Vale, pero ahora, ¿cómo funciona esto? No, yo lo he... joder, vale, es la cámara, de acuerdo, bien. Entonces, ¿dónde estoy? Vale. Voy abriendo el juego, por eso. Hay que matar al boss, yujú. Coño, que tengo abierto. Déjame abrir inter... ahí estás. Vale. Déjame abrir eso, pues cierro a Twitter, abro Streamlabs de este, y ya estaría. Vale. No se escucha, claro. Porque soy muy inteligente. Y porque cuando pongo Game Capture no le pongo al bicho este. Sekiro, creo que hice algo más después. Es decir, creo que maté a algún que otro boss que estaba por ahí, o no sé qué historias. Dice algo. A ver, me acomodo porque esto va para largo. Continuar. Yo ni me acuerdo, que no sé lo que estoy haciendo. Es que de verdad... Había pensado empezar otra vez de nuevo y llegar a esta final para coger un poco de guerrería, pero digo, ya he sufrido bastante como para volver a sufrir. Gilipollas. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí? Ah, porque creo que me cargué a los dos monos. Quiero recordar. Por cierto... No tengo información de ningún tipo ahora mismo. Porque con el Streamlabs este... A ver. A ver, compañero. O sea, déjame utilizar el Streamlabs. Vale. El Streamlabs este... Ventana de información. No tienes ninguna notificación, pero yo quiero... Es que antes me ponías el tiempo que llevaba en directo. Ahora es una ventanita. Es una ventanita. O sea, tengo que darle un botón para que me salga una ventanita. Esto en el de opciones se puede arreglar. Cosa que no voy a hacer ahora. Contorno remoto. Salido debido a acceso rápido. No. Avanzado. Game of... No. Decenas. Notificaciones. No sé dónde está. Debe estar por aquí un momentito. Pero bueno. Voy a darle ayuda a la ventanita de mierda. Voy a ponerlo por aquí. Y ya está. Porque tengo que saber cuánto tiempo de directo llevo. Cuántos fotogramas. Bueno, el tiempo de directo no lo veo. No, el directo... Vale. El tiempo de directo está ahí. Luego el tema de fotogramas y demás está ahí. El tema de la CPU. Cuánto pitch van. Pero, joder. Es que es una información que necesito. Vale. Cuenta de oración 2 de 4. Recuerdos 0 de 1. No. Había... Tengo 55 puntos. Había una forma... Que eso sí que lo vi por ahí. Voy a descansar. Había una forma... De transformar esos puntos en ataque. Aunque... Uy. Que se me tapa. Coño. Buenas. A cambiar de sitio. Así más o menos. Había una forma... De transformar esos puntos en ataque. Puta luz de enfrente, tío. Es que es el puto edificio. O sea... No sé por qué hago directo a estas horas y... Si funciona... Coño. Perdón. Disculpa. Si funciona mal esto. A ver. Dispositivo de vídeo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a configuración del dispositivo. A ver. Que no lo estás... No lo estás haciendo bien automático. Si lo hicieras bien automático, harías esto. Mira. Harías una cosa así. Y esto una cosa así. Y no me quemarías tanto a la puta cara. Entonces... Ahora se ve bien. Pero tengo que hacer yo... O sea, que lo tengas en automático. No funcione. Uy. Tengo aquí el curso. Como si fuera esto un profesor. Vale. A ver. Ahí está el asunto. Vale. Ok. Había una forma de cambiarlo. Creo que necesitabas una máscara o algo así. Quiero recordar que la máscara en sí... A ver. ¿Dónde estaba el recuerdo este? Aquí estás. Fuente del dragón. Quiero recordar. Hola, la Pagafantas. ¿Qué están? Muy buenas. Era una máscara que tenías que comprar. Tengo partes de ella. Por cierto. Voy a bajar un poquito el volumen. Voy a bajar un poquito el volumen. ¿Qué? Pues... ¿Cómo se puede hacer el volumen? ¿Cómo se puede hacer el volumen? ¿Qué? 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 No me acuerdo ni cómo funciona esto. Madre mía. No, espérate. Así no era. Vale, ¿cómo se cambiaba? Vale. Vale. ¿Cómo se cambiaba? De acuerdo. Y se utilizaba así. Vale. Esto aquí. Esto así. ¿Cómo se corría? ¿Cómo? Vale, ahí estás. Ya está, ya está. Esto está controladísimo. Vámonos. Quiero recordar. ¿Había daño por caída? Pero había el pavo este aquí. Que no sé si lo compré. Está de verdad. Tiene la cámara al revés. Ese es el objetivo. No pasa nada. Está todo controlado. Me ha apetecido. Digo, no sé. Me parece esta gilipollez. Pues por casualidad. A ver. Comprar. Vale, a ti ya te compré la máscara. ¿Dónde estaba la otra máscara entonces? Que te calles. ¿Dónde estaba la otra máscara? Bueno, a todo esto. Tengo que llegar a lo que viene a ser un punto de control. Creo que la otra máscara... Buah, pero es que la otra máscara... Quiero recordar que ya no se puede obtener. Entonces ahí me ha jodido ya. A ver, que un gran ataque no me supone nada. Es decir... Aunque me pongo un montón de puntos de ataque. Que podría ponerme ahora mismo un montón de habilidades. Que debería. 55 puntos son bastantes. Entonces. Vamos a descanso un momento. No me apetece escuchar todo el rato la puta música de enemigos. Viajar. No, viajar no. Habilidades. Es que... Tengo un montón que debería tener, pero... Es que me la suda bastante. La única buena que conseguí... Que me dijeron al principio que era esta y poco más. Entonces. Mejor no de poder de ataque. Es que no tengo ninguno de estos. Tributos físicos tampoco. Curar de la co-cripe tampoco. ¿Dónde era? A ver. En viajar... Aquí no era. Era... Aquí. Era una tienda. Aquí hay una tienda. ¿Es este pavo o es otra tienda? Consigue las dos máscaras. Las juntas. Y entonces eso. Pues... No sé si es cada un punto de habilidad. No creo. Porque sería una puta bestialidad. Empiezas a farmear ahí. Empiezas a subir puntos de habilidad. Y... Punto de ataque sería la hostia, tío. Hablar. Comprar objeto. Máscaraf. Pero es que es solamente esa parte. Son cinco mil. Son cinco mil. ¿Puedo obtener cinco mil? Esto te da mil de monedas, ¿no? Estos cien... No me da. No me llega, creo. Vale. Tenemos una parte de la máscara. Yo pensaba que eran dos. Ahora somos tres. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Al punto este. Porque si mal no recuerdo... Había en un cofre que si te olvidabas algún objeto... O mil historias. O no hacías algo en concreto de la historia... Para obtener algo. Pues podrías obtenerlo aquí. El objeto en sí. A lo mejor me lo vende ese tío. Vamos a mirar un momento aquí. Que a lo mejor el tío ese que me daba la máscara ya ha muerto. Una cuenca de oración más. Pues me faltaría otra más para tener un poquito más de vida. Pero no sé si... Vale. Pero no está... Hay herramientas... Unifantasma... Y luego esto. Lanza... No sé, no sé. Luego está esto. Comita, Cam. Gracias, hombre. Luego está Bastu. Comprar objeto. No tienen. ¿Y esto qué es? No sé qué. A ver, vamos a probarlo. Y ya está. Porque es que tampoco me acuerdo de cómo... No me acuerdo cómo combatir. Entonces va a ser bastante gracioso. Entonces vamos a viajar al punto de encuentro. Lo que pasa es que... Es que tengo mis dudas ahora mismo. Porque puedo subir... Voy a intentar... A ver... Esto así... Ya me ha pasado. Ahí. Que esté más o menos... Porque puedo intentar... Te ha cortado el pedazo. Pero está algo distinto. Puedo intentar... Y me ha pasado el boss. Pero tengo esa máscara. Ahí fantástica. Pero no sé dónde encontrar la otra parte. De la máscara. Es que lo recuerdo. Recuerdo que había un vendedor. No me acuerdo. No me acuerdo nada. Bueno, puedo ahorrar más o menos. Puedo hacer un pequeño combate. Y además de Lodi. Aquí hay otro boss. ¿De cuándo el micro está colgando en lugar... De estar sobre la mesa? Mira. Me he comprado cositas nuevas y ya está. Ah, se está oscureciendo el día. Fantástico. Ponte un poco de sol. Hostia. Que si no se me pescura a mí. ¿Dónde coño tengo que ir para hacer el combate final? Que no me acuerdo. ¿Dónde era? Aquí era. Vale. Entonces nada. Vamos a salir de ahí. Vamos a ir a otro sitio. Vamos a... Hay un vendedor que tiene... Pues eso. Tiene una cuenca de oración. No, un vendedor no. Es la caja esa. Entonces si consigo otra cuenca de oración. Que sería vencer a otro boss más. No sé cuál. Pero sería vencerlo. No. El puto demonio de las llamas. No. Porque ya combatí contra él y dije... Paso. Es una puta locura eso. Entonces vamos a... Espérate. El boss que había aquí... A ver. No se cuelga ahí. Bueno. Había un boss aquí. Este me lo cargué al fin. Uy. ¿Y esto? Monedas. Ah, me parece bien. Monedas y hierro. También es verdad que debería mejorar un poco las herramientas. Que no mejora nada. Pero están ahí. ¿Quieres pasarme para decirte suerte? Aunque digo que no. A ver. A ver. Te digo que no creo que te lo pase en este stream. Confío en ti. Aunque... Bueno. A ver. Joder. Si intenté y ya está. Si ya hubo un stream que estuve como... ¿Cuánto? ¿Dos horas? Más o menos. Estuve dos horas de directo y no... Y no funcó el asunto. Mira. El tema de la cámara. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarla así. Porque también acabo de recordar una cosa. A ver. Transformar. Ya está. Esto es lo que quería. Y si es gilipollas. Y lo he puesto en la mesa. Entonces así. Mejor. Vale. A ver. Vamos a probar. Ah, coño. Que no tengo el juego ahora. Vale. Vamos a probar. Esto estaba aquí. No me acuerdo de haberme lo pasado estos tíos de aquí. Entonces podemos probar más o menos estos tíos. De hacer algo. De luchar un poco con ellos. Saber qué pasa. Si me los cargué. Pues putada. Ah. Solamente hay uno. ¿Dónde está el otro? Vale. Vale. Creo que más o menos ya. Creo que más o menos puedo. Contra un boss no. Pero contra un enemigo normal y corriente fuerte sí. Hostia. Ja, 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 ja. Coño. Chiquito. No. Ya me ha dado. ¿Cómo me puede quitar tanto? Vale, da igual. Vale. Vale, más o menos está ahí la cosa. Ah, vale. Que eso se me hay que mantener. Vale. Vale. Más o menos ahí está ahí la cosa. Una tienes que encontrarlo. La otra la tienes que comprar en la vasija de Reino Sagrado. ¿Vasija de Reino Sagrado? No. No, 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 no. Hay una máscara que se compra. En la Hacienda de Hirata. O Hirata. O como quieras. Lobo. Reino Sagrado. El Reino Sagrado. ¿Estás? ¿Estás hablando de aquí? Y aquí me estás comentando. Aquí no sé dónde, coño. No sé dónde está la máscara entonces. No sé, pues entonces no sabría dónde está. La verdad. Vale, espérate que hay un poquito. Podemos intentar viajar al pavo este. Va a ser bastante gracioso. Hay una vasija que te la vende. El problema está dónde está la vasija. Porque el lugar ese es muy grande. Entonces, si tú me dices exactamente dónde está la vasija, ya sé dónde está eso. Y lo único que necesitaría es comprar esa parte. Y la otra parte que sé dónde está. Una de las partes ya la tengo. Me falta la otra mitad. Saber dónde está. Comprarla y a su otra historia. A ver. Configuración de vídeo. Avanzada. ¿Esto qué es exactamente? Ah, mira. Podéis ver aquí los pollos. Vale, a ver. ¿Qué cojones? ¿Qué co... ¿Qué mierda me estás contando? ¿Que esta función ya tenía mi cámara y me da cuenta ahora? ¿En serio? O sea, podía... Podía estar aquí tranquilamente en plan... Vale, no puede. Porque ya es el marco suficiente. Pero podía estar así... Y la cámara me sigue. Entonces no tendría que estar preocupándome del puto marco. ¿En serio, tío? Vale, ok. Ahí se queda. A ver. No, es que así me queman mucho, hijoputa. Es que de verdad. Es que hay que ser tontísima, ¿eh? A ver. Un poquito de luz, pero tampoco tanto. O sea, mira, ya me estás quemando. Es un poquito así, un poquito así. Suficiente. Es que tampoco quiero mucho. Vale. Esto me pasa por hacer stream por la tarde. Sí, joven. Está cerca del templo por la zona donde está la carpa gigante. Pero es que es una zona muy grande. A ver. Se puede intentar. Vamos a ver. Carpa gigante. Aquí era. Hola, Fins. ¿Qué tal? Porque está la cámara al revés. Que la cámara no está al revés. Es tu ordenador que está al revés. O tu iPhone. O tu Android. O tu celular. Que creo que ahí llamáis ahí. Los móviles en Sudamérica llamáis celulares, creo. Por aquí. Es que aquí si me tiro... Hostia, está también el bicho ese. Hola. Es que claro, también están los... Para ganar. Espérate un momento. Estupendo, me he hecho daño. Pero luego también estaba el pavo este por aquí. ¿Dónde estabas? Había un tío. Por ahí, creo. Míralo, ahí está. Un puto decapitado. Si es que al igual me acerco yo ahora. Para atrás, para atrás, para atrás. Que me estoy... Lo estoy viendo. A ver. Ya me ha metido en un lugar que no debería. Pero bueno. Hostia, las carpas. Eje. Estoy como flado. Buah. Double kill. Esto sirve para comprar cositas. ¿Dónde coño voy? ¿Por aquí? No, por aquí es la... Vale, no. Por aquí es el principio de todo. No, pero por ahí no puedo ir. Ya me he jodido. Porque por ahí es donde está la carpa. Aquí es donde está la carpa. Y no me apetece pasarme otra vez donde está la carpa. ¡Uh, recalitos! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Vale, ok. Fantástico. Que vaya, hostia, más tonta, ¿no? Bueno, si es que tienes que ir toda a la izquierda. Vale. Vamos a hacer una cosa. Dime en qué punto de transportación me tengo que quedar para ir hacia la izquierda. Porque me dices hacia la izquierda y puedo ir para allá. Pero ahí hay un muro. O en el agua y eso puede ser un caos. Uf. Ahora me tengo que pasar todo esto. A ver. Ahora sí. Vale. Yo es que voy a pasar un poco de vosotros. O sea, lo siento mucho. Soy como enemigos formidables o minihistorias. Soy los mejores guerreros de lo que sea, pero no sé. Que necesito ir a un punto de control. Por ejemplo, aquí. Hago un descansar muy rápido y ya está. A ver. Donde está el templo es más o menos terrenos del paracio. No sé. Cosa que si no lo resuelvo directamente vamos a ponerlo. Sí, ya está. Vamos aprendiéndonos un poco. Vale. Terrenos. Vale, se ha movido un poco. Hacia izquierda. Bueno, tiene pinta que aquí a lo mejor hay algo. Pues no. Solamente es una zona más. Tiene que tener la cascada ni nada. Vale. Por aquí es donde está la carpa. Ahí abajo. Que me supongo que no será por aquí abajo. Porque ahí es donde está la carpa. Entonces... No. Ahora. Por aquí no puedo ir. Quizás allí. Vale. Está tu compañero por aquí. Muerto estáis. Vale. Quizás por aquí. Ahí no he estado. Y es por la izquierda. Hay un perro. ¿Cómo voy para allá? Tengo que saltar... Desde allí. Coño, ahora como subo. Hola. Me tengo que volver ahora mismo. Pero no me lances una flecha. Que soy de mala gente. Uy. A ver. Casi lo tienes. Derecha. No. Bueno, bien. Estamos cerca. Vale. Entonces. ¿Ese es el lugar que he estado ahí diciendo? ¿El lugar que he indicado es ahí? Hostia. Hostia. Y ahora como... ¿Puedo subir alguno? Hostias. ¿Qué es este lugar? Me cago en la puta. A ver. ¿Sería de ninguna forma de subir? Bueno. Podría saltar, pero si salto... Ah, podría llegar hasta ahí. Vale. No he visto gente, pero me lo ayuda bastante. Tú, deja de fútbol. Fútbol, hombre. Sí, eres el saltarín que eres. Vale. Hostia. Vaya golpe me ha metido. Coño. Déjame tomarme un zoomito de calabaza. Hostia. ¿Y esto por dónde era? Creo que he hecho un poco el imbécil. No sé dónde voy. No os pongan nerviosos por... Au. Porque si os ponéis vosotros nerviosos, me pongo yo nervioso. Joder. Ala, perros. ¡No, no, no, no! Va a echar a morir. Me cago en la puta. Espérate. Más perros ahí. Déjame en paz. Que llevo... Llevo muchos meses sin jugar a esto. Déjame... Hola. Yo voy a pasar un poco de vosotros, ¿eh? Relajaos, relajaos un poco, ¿eh? Relajaos un poco. ¿Dónde había un punto de... Por aquí había un punto de control. Por el agua, quizás. Por aquí. Míralo, ahí estás. No te metas de bajo el agua, que no hace falta. Quieto. Sí, hombre, me voy a quedar yo quieto. Espérate un momento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para aquí. Y me vas indicando. ¿Necro? A ver qué tal. A ver qué tal funciona la cosa. Ahora te voy a mantener. A ver. Aquí. Vale. De aquí no me muevo. Espérate un momento. Antes de hacer una cosa... Vamos a matar a estos de aquí. ¿Qué? No debería haber hecho eso. Debería directamente... Te he dado. Tienes que admitir... Que te he dado. Vale. ¿Muerto tú o muerto tu compañero? Pensabas que me iba a tirar todo recto y me iba a comer esa flecha. Pues no. Lo que te vas a comer es mi tremenda y larga y suculenta espada. Vale. Ya estamos aquí. Para ir para allá, ¿cómo voy? Debería poderme engancharme a ese árbol. Porque es el tal de ahí. Hasta ahí no puedo. Es que si me tiro, tendré que hacer toda la vuelta otra vez. Bueno, puedo utilizar... Espérate. En estos casos... Me parece que devolveré al usuario el último... Vale. Entonces... Tenemos esto para utilizar. Vale. Entonces... Debería saltar... Ponía algo aquí en la pared. A pegarse al muro. Tienes que ir todo a la derecha. Pero por la derecha es por donde el usuario... O sea, el jugador viene. Y yo tengo que ir ahí, como me has dicho antes. Que es izquierda. Bueno, claro. Si estoy desde este punto... Ah, pero espérate un momento. Tú no vienes aquí. Tú vienes desde aquí. Tú... Tú vienes desde aquí. Porque luego otro... Abres tú la puerta. Entonces haces como un acceso... Directo. Un atajo. Es más seguro ir nadando, pero... Acabas de salir del templo de los nombres muertos. Tienes que ir toda a la derecha. Acabas de salir. Toda a la derecha. Bueno, está también... Espérate. Uy, joder. Perdón. Luego también está esta salida. Que también es una salida. Que es donde tienes que ir. Toda a la derecha. Toda a la derecha. Pero por ahí... Ah... ¿Y por aquí puedo ir? ¿Por aquí arriba? Ah... No llego. ¡Maravilloso! No. Quiero curarme. Por eso es gilipollas. Vale. Vale, ya estamos. Necro, muchas gracias por... Coño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vas a morir. Joder, ¿en serio? Estás en el aire. Pero muérete, anda. Vale, esta es una nueva zona. Me gustaría bajar con cuidado. No se puede bajar con cuidado, ¿verdad? También podemos ir por allí. Vale. Sí, quiero ver si hay algún secretito o un regalito. Que seguramente será una tontería, pero... Vale, hay un perro ahí ahora. Vamos, vamos, en directo. Sí, que tú estás muerto y mil historias. Bastantes sitios para engancharse. Bien, para subir. Perro. ¿Dónde? No, por ahí ocultos. Un punto de control. Un punto de regalito. Vale, punto de regalito. No, punto de control y luego regalito. No creo que sea un boss. Creo que más bien es un NPC. El pavo ese. Vale. Un dulce de estos. Que sirven de bastante bien los dulces, quiero recordar. No utiliza ninguno. Esto. Pez noble. Amo lo llamo. ¿Lo lamento o lo alimento? Perdón, que me dislexa. Lo alimento. Vale, vale. Este lo lamento, tío. Me jodas que el pez... Debe ser el pez, ¿no? Coño, su puta madre. Usar cebo valioso. Seleccionar cebo valioso. Irse. Cebo del noble de Calde. Le doy esto. Es que luego es... A ver, si eso usa cebo valioso y solamente tengo este... Irse. Irse. No. Vete a tu casa. No quiero... No quiero darte nada que luego... No de esto. No lo hagas. Perderás la parte de la máscara. Pero, ¿dónde está el pavo, entonces? ¿Es por aquí o no es por aquí? A ver, me cago en la puta. Que es más fácil hacer esto y ya está. Lo busco yo y punto. A ver. A ver. Pero me está dando. Tres piezas de la máscara de dragón. Vale, a ver. No puedes mejorar tu personaje o suena de puntabilidad. Consigue máscara de dragón. Primero que le de reunir las tres piezas de más. Vale. ¿Dónde están las tres piezas? Una consigues ofrecerle ídolo de entrada de la mazmor abandonada. Los dos se consiguen el vendedor que acepta escamas de carpa de tesoros como pago. El más fácil encontrar la acción de carpa de tesoros como pago. Vamos a vender lo mismo. Para este vendedor... Aunque el otro... Prácticamente lo va a vender lo mismo. Para este vendedor... TDS... Para la segunda parte no obstante debes avanzar la misión de la carpa. A ver. Es que esta gente... A ver. César. ¿Tú sabes escribir? ¿O cómo funciona esto? Que es bastante sencillo. Parte 1 está aquí. Parte 2 está aquí. Parte 3 está aquí. Ya está. Vale. A ver. Este... Vale. La primera parte la tengo. La segunda... La Hacienda Hirata la tengo. Me voy a ver un puto vídeo. Porque es que esto es vergonzoso. La verdad. Este texto es vergonzoso. Vamos a quitar el audio. Vale. A ver. Este compra máscara aquí. Que es el pavo este que ya la tengo. Que es el de la vasija. Luego viene para acá. Llama a la carpa. Y luego... Y luego tiene el... No entiendo qué está pasando. No sé lo que estoy viendo. A ver. A ver. Es que no sé lo que está... Es que no sé lo que está pasando para nada. Vamos a ver. Vamos a iniciar lo que viene y ser lo que me pide. Los otros dos se consiguen. Lo que viene y ser las otras partes de la máscara. Pero encuentra el audio. Y luego ya... Ya lo... Ya lo puedes alimentar. También es verdad. Prueba con buscar nobles de la... Caldera. Es que no sé cómo estás contando. Los otros dos se consiguen del vendedor que acepta escamas de carpa del tesoro. Como pago. Sé dónde esté ese tío. El más fácil de encontrar es el de la hacienda y lata. Aunque hay otro en el palacio de manantial. Ambos venden lo mismo. Para que este vendedor te dé la segunda parte, no obstante debes avanzar en la misión de la carpa. Vale. Entonces, misión de la carpa. Escoger... Seleccionar el cero a melos y escoger cero a melos y escoger cero a melos y... A ver... Pero entonces, ¿qué le doy? Viaja hasta la parte B. Activa el ídolo de la zona de alimentación y habla con el personaje que está junto a él. Toca la campana. La gran carpa aparecerá. Escoge entre seleccionar el cebo valioso y... Ah, vale. Vale. Seleccionar el cebo... Ah, pues lo estaba haciendo bien. Vale, viaja. Vale, entonces... Lo estaba haciendo bien. Tengo que darle esta... Esta cosa... A la carpa, entonces. Me estás liando. Me estás liando mucho. Vale. Toma, para ti. Para que te alimentes. Está todo rico. Vale. Me dicen de que viaje y vuelva. Y entonces... Vale. Entonces, este pavo estará en otro sitio. Me estará en otra posición o no sé qué están haciendo. O se está haciendo la paja. Yo ya es que no... Luego tengo que obtener 5.000. Que a mí si obtengo 5.000. Para eso. Que luego va a ser una gilipollez. Que no sé cuánto... No sé si eso me... Es que no creo que funcione mucho. Porque este juego está como está. Entonces, por mucho... Es una alimentación. Por mucho que me sube el ataque ahora mismo, Creo que igualmente no funciona para nada. El asunto de... ¿Me entendéis? ¿No? De... De matar al jefe. Voy a hacer la misma vida. Vale. El pavo está ahí. Maestro, maestro. Maestro, ¿dónde estáis? O... No hacer nada. Vale. Entonces lo hemos hecho bien. Ahora me dice que vaya a lo que viene a ser... A la otra zona. Viajar. Hacienda esta. Para aquí. No. Ahí estamos. Uy, pensaba que no había dado bien. Y me iba a meter una hostia. Pero no. Lo he hecho bien. A ver. Ahora antes, en teoría, este tío estará contento. Por algún motivo. O muerto. Ah, vale. Que este quería... Es verdad. Este quería... Espérate. Voy a coger este objeto. La pila azul. Es verdad. Que este pavo quería transformarse. Demasiado pequeña. No sé. Compré un objeto. Aquí estás. Va, por favor. Ya estamos. Mira, esto me interesa. La verdad es que me da bastante igual. Bueno, en ese caso, ve donde pedaste el contramonio gigante. Te encontrarás en la carpa. No jodas. No me jodas que ahora la carpa es un... Bueno, creo. Es una carpa. Como lucho ella bajo el agua. Vale. Ahora sí. Fácil. Fácil así. Es decir. Ve para allá. Le das esto a la carpa. Luego te vas para aquí y fuera. Ya está. Madre mía. Qué complicado. Tienes que hacer la misión de la carpa. Vamos a ver. Tres formas de obtener. Luego tengo que obtener 5.000. Tengo 1.000. Entonces podemos viajar al punto este. ¿Qué era? ¿Dónde era? ¿Dónde eras? ¿Dónde eras? Aquí eras. ¿Te lo ha dado tan bien? No sabía eso. ¿Cómo que te lo ha dado tan bien? ¿Que no era así? Yo lo que he buscado por ahí. Por internet. Vale. Tú quieres dineros. Vale. Entonces. Como tú quieres dineros. Voy a coger esto. Esto. Y esto. Y vamos a ver. Hasta cuándo puede llegar a 5.000. Ya estamos. Hola. Muy buenas. Comprado objetos. Dame esto. Aceptar. Luego también tienes esto. Que me interesa bastante. La verdad. Vale. Más que dragón. Más que... Vale. Entonces. Ahora con esto. Pero no puedo romperte cosas. Aparte de todo. Esto. Un momento. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto también. Puntos. Gastar puntos. Pero... Sí. Ha gastado puntos. Habría para mojar otro ataque. Vale. ¿Cuántos? Vale. Tengo 50. ¿Cuántos tenía antes? Tengo 51. Si gasto puntos. ¿Cuántos me gastas? 5 puntos. Vale. Pues tira para adelante. Y he gastado 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11 puntacos. Que me he gastado ahí. Patapam. 11 puntos de vida. Y puedo comprarme una cuenca de agregación. Y luego tengo que tener otra cuenca de agregación por ahí. Que no sé dónde está. 11 puntos de vida. Ay, de vida. De fuerza. No está mal. Te juro que no se ve que también te lo daba el primer doble. Doble de cal. Lo siento mucho por eso. Por liarte. No pasa nada. Si no lo sabías. No lo sabías. Pero me estaba liando. Y digo. Bueno. Lo voy a buscar yo. Y ya está. Vale. Cuidado. Aquí viene el espectáculo. Se me ha quedado ya todos los puntos de habilidad. No tengo más puntos de habilidad. Es decir. Debería también gastarme. Bueno. Mejorarme las herramientas de la prótesis. Pero da igual. Bueno. ¿Cómo funcionaba la cosa? Vale. Esto era así. Luego curarse así. La prótesis es con el otro. Vale. Vámonos. Es verdad. Que tenía que enfrentarme primero contra las mierdas este. Oh. No me acordaba de eso. Pero compañero. A ver. No. No. Aquí estoy. Coño. Que esto me. Es que no me acuerdo. Vamos a morir. Porque es que no me acuerdo. No me acuerdo de una mierda. Entonces. Muerte. Había dos opciones. Necesitar. Morir. Es que me acuerdo de una mierda. Entonces. No sé qué hacer. Es que no me acuerdo. No me acuerdo de su movimiento. Va a ser fantástico. No me acuerdo de su movimiento. No me acuerdo de nada. Me acuerdo de que empezaba con dos ataques fuertes. Poco más. Tengo ahí un punto de habilidad para gastar. Hace muy gracioso esto. Es que hubiera una forma de matarlo. Súper rápido. Oh. Fuck. Uh. Ha ido bastante justo el asunto. Oh no. Claro. Como me ha puesto el. Vale. Ok. De dos golpes me ha matado. ¿En serio? Quitaba tanto. Dos golpes. Joder. Entonces no ni me lo gracioso. O sea. Yo se piensa que un boss de que te mato de un golpe no es gracioso en ningún momento. Porque es una jugabilidad que dices. Te has intentado mejorar en todo el juego. Luego de repente te viene un pavo. Y te mata de un golpe. Ayuda invisible. Pues gracioso hombre. ¿Qué juego era eso? Que hacía una dificultad extrema. Una cosa así. Es que no me gustaba nada. No me acuerdo. Había un juego de una cosa así. No está a punto de vencer. Espera. Aquí viene la traca. Tío. ¿No era así? No era de esa manera. A ver. Ah. Ya me acuerdo. Que tiraba para atrás. Espérate. ¿No era así? ¿Tiraba para adelante? No era una cosa. No. Así no era. Oh fuck. Ah. Vale. Ya voy pillando el truco. Vale. Ok. Bien. Fantástico. Sí. Tengo la habilidad de bloquear ataque de pie. Pero no. No sé. No ha funcionado. O sea. La habilidad la tengo. Porque ahora me acuerdo. De que lo que hacía yo prácticamente. Era tirarme muy para atrás. Entonces. Hacía que el enemigo. Atacara. Y hacía la técnica. Entonces. Era todo el rato. Repetía. 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 O si no te daba. Entonces. No hacía falta que fueras tan agresivo. Y estar atento a todos sus movimientos. Por si acaso. Joder. En serio. Oh. Tío. O sea. Es que estás a un puntillo. Tío. De verdad. No sé. Bueno. Ir adelante y ejecutarlo. No. Era pulsar nada más. Porque es que. Si tú lo pulsas normal y corriente. Ya verás. Si tú lo pulsas normal y corriente. Ya tiras para adelante. Entonces. Ya entiende el juego. El juego que vas. ¿Lo ves? Haces este. Haces esto. Entonces. Ya directamente. El juego debería detectar. Que ya está tirando para adelante. No sé. Voy a probar como tú dices. Si me llega. Pero bueno. Si ya me está constante. El mierdas este. Que es un mierdas. Que es que no me cae bien. El tío. Está ahí. Tocando los cojones. Durante todo el juego. Diciendo. Buah. Soy el mejor. No sé. No. No es nadie. Es decir. Es un boss que. Que no sé. No sé. Ni tiene peso en la historia. Ni en historias. Está ahí. Porque mira. Ya hacemos. A ver. Hace el ataque ese. Vale. Pues tiene pinta de hacer. De ser eso. Que tiene eso. ¡Oh! ¡Oh! Que tengo. ¡Me he calmado! Me he calmado. Oh, fuck. Me he calmado. Entonces. No he hecho lo que debería hacer. Ah, hoy está. Vale. Es que. Es lo que tenía que haber hecho antes. Se me ha olvidado. Vale. Ya aparece aquí. El pavo este. Buah. Como. Hostia. Como era este. ¿Qué era eso? Vale. ¿Qué pasa siempre? Vale. Es el ataque así. Joder. Es que no sé lo que está haciendo este hombre. Es muy alto. Eso en Japón no es normal. Fuck. ¿Qué es eso? Coño. Ha quedado golpes. Vale. Eso no me lo tengo que parar. Tranquilo. Coño. Vale, compañero. Vale. Hace esto. Vale. Hace el golpe ese rápido. Pam, pam. Niores. Otra vez este. Oh, puta roca. Me he comido la roca. Vale. Pero ahorita a mí se la ha comido. Entonces, estamos en paz. Él le cribe de fuerzas. Sí. Está súper justo el asunto, ¿eh? Estoy súper nervioso. Vale. Ok. Déjame que me recupere. ¿Dónde hay una roca? Aquí. Vale. Tranquilo. Van con su calma. Hostia. No. Vale. Joder. Es que no me acuerdo. Te he dado. Vale. Oh, 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 oh. Bueno, claro. Es que son tres fases. Me estaba flipando. Vale. A ver. Esta fase era la más complicada. Hay que recordar. Es verdad que lanza... Es verdad que te saca una puta lanza. No me acordaba de esta mierda. Que tiene ataque corta y larga distancia. Súper. Ay, que tiene pistola también. No me acordaba de eso. Es imposible. Joder. Joder. ¿Qué hace eso? Me ha matado. Déjame curarme un ratito. Vale. Gracias. Golpe. Te he dado. Hostia puta. Que me pasa en la segunda fase. ¿Qué hablas? No, no, no. No. No me mates ahora. No me seas cabrón. Espérate un momento. Ay, que es un ataque. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Déjame en paz. Que te he ganado. Déjame en paz. Que te he ganado. Que te he ganado. Vale. Roca. Hostia. No sabía que hacía eso. Fuck. No sé el que hacer. Vale. Lo he hecho bien. Oh, oh, oh. Es que no sé. Oh, eso era saltando. Vale. Eso era saltando. Estoy muertísimo. Espérate. Me puedo resucitar. Oh, eso era saltando, tío. Vale. Eso. Va, joder. Eso es nuevo. Ay. Me cago en la puta. Me tiene que dar una cosa así. Coño. Vale. Es que no sé lo que hace esta tercera fase. Es la primera vez que llego. Es que no sé lo que hace. Es que veo rayos y digo. Ya está. Me va a atacar con el rayo. Es que si me ataca con el rayo le hago mucho daño, creo. No. Gilipollas he sido. Oh. No está mal, oye. A ver. Si lo he hecho esto, digamos, entre comillas, a la primera en este intento, está guay, tío. Si te cuesta, prueba con luces de especiales. Bueno, no sé. Ha estado guay, tío. No sé. O sea, lo he hecho bien. Yo, sinceramente, pienso que lo he hecho bastante bien. He llegado hasta la fase final decentemente. O sea... Está bien. Ahora lo que pasa es que no tengo que subirme. Entonces tengo que calmarme un poco y ver las cosas otra vez como perspectiva. Un poco de tranquilidad no vendría más. Eso no me ha gustado porque me ha hecho un segundo ataque. Uy. No sé cómo lo he esquivado. Ya estamos. Vale. Hay un mosquito por aquí. Vamos a ver. Coño. Joder. Es que debería haberle esa parte. Si lo hubiera visto... Fuck. No sé lo que haces. Vale. Es que no sé lo que haces. Es... Vale. Haces esto. Golpe que te llevas. Vale. Vale. Lo he hecho bien ahí. Ha sido... He dudado bastante. Pero he hecho bien. No me has dado ahí. No me has podido dar sinceramente. Pero bueno. Voy a morirme porque he muerto la primera fase. Ahí no me ha dado porque he empezado a correr. Y he estado corriendo. Y es como que... Lo es típico que tiene el juego Miyazaki que hace que te doy y te golpea así, pues... Cosas bastante injustiz... Injustizas. Injustas del juego, pero bueno. Configurar vídeo que estoy bastante oscuro. Confirmar vídeo, por favor. Abrirme la puta ventana de configurar vídeo que te estoy dando. ¿Por qué no me haces caso ahora? Vale. No quiero funcionar esto. Ah, claro. Pero desactivar y activar, sí, ¿no? Eso sí. Pero cuando te abre la ventana del vídeo, no... Ni caso. Vale. Un poco más claro. Te has pasado. Ahí estás. Guardar. Hecho. Vale. Lo tengo que hacer yo manualmente porque el automático es una mierda. Es flipante. Vaya cámara. Bueno, ha salido bastante bien, la verdad. Estos intentos. Y los dulces especiales no los he probado ni una sola vez. Creo que muy pocas veces los he utilizado. Y ese giro de 180 grados que has hecho sobre tu eje, como si no pasara nada. ¿Me puedes explicar cómo funciona eso? No, mátame porque estoy fatal de vida y paso completamente a hacer este combate. Ya es bastante tiempo sin hacer nada y ahora de repente eres como el puto amo. Esto va... O sea, la dificultad va en función de cuántas veces estás jugando contra un boss. Porque si me tengo que esperar otros, no sé, seis meses, pues me espero otros seis meses para pasar. Me da igual que la gente se ponga enferma, como si se muere. Me da igual esperar otros seis meses. Yo no tengo ningún problema. Ahora no lo haces. Vale. Va en función de tus putas ganas de hacer cosas, ¿no? Por lo que veo. Es verdad, yo tengo una espada de este estilo. Joder con las putas flechas que son automáticas. Claro, es que subía para arriba. Oh, Dios. Es que eres muy pesado, tío. Es que de verdad. No debería ni estar aquí. Qué asco de juego. Qué puta dificultad, macho. Que me da rabia porque antes he llegado hasta la última fase y ahora no puedo. Ya me está costando la vida matar a este pavo. Por algún motivo que no entiendo, está aquí. Lo que me da rabia es que te hace este ataque. Y que te deja súper vendido. Por suerte no hay nada más después. O sea, no te hace un golpe fuerte. En teoría he tenido que golpear o no sé qué historias. A ver. ¿Tú eres idiota o qué pasa? Vale, bueno. Vamos a por este. Eso te lo ha llevado. Es que no sé qué haces. Es que no sé. Wow, un viento. Un viento. ¿Con un viento crees que sé qué voy a hacer? Tiene que haber sido para adelante. Rollo así. ¿Eh? ¿Cómo que no? Eso me los tengo que parar o me los tengo que comer. Vale. Ahí estás. Me tiro para atrás, me curo y vamos con el segundo combate. Oye, 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 oye. Que tienes que hacer tu animación de coger la lanza. Me ha hecho daño, en serio. Joder, no me acuerdo que te golpea. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? A ver, compañero. Me ataques cuando me estoy cayendo. No ha hecho eso, ¿eh? No ha hecho lo que yo le he pedido. O sea, se ha cubierto cuando yo realmente no le he dicho que se cubriera. Le he dicho que tiraba para adelante porque era un golpe de estos fuertes. Y digo, pues tira para adelante. Es que no sé qué hace. Es que hace viento. Hace... Wow. Y ya está. Bueno. No me cuesta, tío. Lo que pasa es que es una puta pereza tremenda que te quite tanto. Es eso, tío. Y luego también el ataque... Esos ataques que hace de viento... No los veo. Entonces... No sé. No es un mosquito. Me he visto para ir a algo volando y digo, no, no es un mosquito. Wow. Eres muy poderoso. Es que no sé si curarme. Es que... Me da una rabia esa serie de golpes. Me da una puta rabia, tío. Porque es que... Aunque los golpees bien... Aunque los bloquees bien todos... Al final te dejas vendidísimo. ¡Vámonos! ¡Fuck! Me he gastado una mierda esta. A ver, hazme el salto. Hazme el salto Pues no me hagas el salto Hazme ese ataque Pero hazme un salto Te ataco desde el aire O sea, eres tan mierda que te hago una ejecución desde el aire Vale, ok A ver, tú y yo Fuck, no empieces así No me has dado O sea, literalmente no me has dado Está bastante lejos ¿Me has metido un golpe con el codo? ¿Has tenido santos cojones en un combate contra espadas? ¿Me has metido un golpe con el codo? Uy, me he atallado No me esperaba eso Pero espérate, deja que me cubure Que tú tienes tres vidas Eres peor que un gato Si te las paras Bueno, más o menos Entre comillas es mejor Que arriesgarte a Vale Estás ahí, ¿dónde? Me voy a alejar Vale Vas a coger eso Vas a hacer un golpe ahí No hacías No hacías Fuck He muerto Oh, pues no Dificultad de la lanza Porque estoy viendo Solo te puedes hacer Bueno De ataques fuertes Solamente haces Vale Vale No sé por qué ataco No sé por qué ataco ¡Hulla! Vale 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 Hay un carromato aquí de una persona Vamos a respetar a esa persona Y no joderle el trabajo Mientras el golpe O sea, mientras me hacías esa tontería Te he golpeado O sea Te estoy vacilando Y me da miedo Porque le estoy vacilando al jefe final Que como se cabre Te iba a curarme Pero de momento nada Hazme algo No te quedes ahí parado ¡Oh! ¡Ja, ja! Pensaba que me ibas a dar Pues casi No vale eso No vale eso Eso es hacer trampas Me has jodido Dior Eso es hacer trampas Vale Es que me paro demasiado Entonces Hago lo que O sea, tengo que hacerlo así Si no Por esquivando no puedo ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos? Vale He saltado O sea, estaba en el puto aire Si me ponen la mecánica De que si te ataca de esa manera Saltas Y te salvas Luego salto Y no me salvo Pues no me das ninguna confianza En saltar Y prácticamente Mi estrategia se basará Única y no exclusivamente En bloquear Porque Me explico, ¿no? No, no Salta, salta Estarás seguro Salto No estoy seguro Guay No sé si ha sido Gracias a que he saltado Igual que el tío Es más malo Vale Ya estamos Tengo un poquito De vida menos Pero bueno Tampoco es que Hay ninguna diferencia Si me he golpeado Es que me haces nuevas técnicas Si me dejas un momento Estaría estupendo Vale Ya estamos Vámonos No me hagas eso Me he quedado quieto Mirándole Mientras hacía la técnica Está bastante gracioso He metido un golpe de más Porque mira Para vaciarlo un poco Vale, ok A ver qué tal todo Ahora Hace ese giro ahí No, no, no Me estaba cubriendo Me estaba cubriendo Déjame en paz Compañero Vale Un golpe se lo lleva Bueno Si puedo cubrirme Más o menos Y hacerle el golpe Como mínimo Vale Eso solamente hace un golpe Vale, vale Lo que me preocupa Son los ataques de viento Que eso no sé lo que hace Se ha recuperado muy rápido aún Es que tiene mucha vida La putada del jefe es ese Que como le dejes de golpear Se recupera muy rápido Entonces no lo matas rápido ¡Hola! No me esperaba eso ¡Uh! Por Joder Porque tenía botón pulsado Que si no Vale Vale Es que soy gilipollas Es que me lo podía haber parado Y soy tan idiota Que me lo he tenido que comer Es que soy Va Que no hagas nada Me preocupa un montón Que tengas un ataque Para acercarte Tío Es como si fuera El colmo del colmo Y encima ataque a distancia Es que de verdad No, no, no Ahí no me has golpeado Ahí sí que no te lo admito Ahí no me has golpeado Sekiro ha hecho Un auto guardado Ahora mismo En mitad del combate No sé por qué En mitad del combate He hecho un auto guardado Ahí podía haber atacado Sinceramente Está muy cerca ¿Qué coño hago yo Aquí de cerca? ¿No ves? Esto es Esto es por eso No me quiero acercar Por eso Sí, idiota Tiene que tirar para adelante Lleva un montón de tiempo Sin utilizar Esa técnica Y cuando la utiliza No estoy ahí Vale Ahí está Vale Uf Me la he esquivado Ahí me he arriesgado A darle dos golpes Porque estaba nada Entonces Ahora viene la cosa Que cuando salta Salto yo y golpeo Una cosa así No me acuerdo Era una cosa así Joder Ahora te pongo nervioso Que la has hecho bien Era así Era así Era así Era así Lo he hecho bien Lo que pasa es que no lo he golpeado Vale Ahora tiene estos dos ataques Vale Ahora hay que ir con cuidado A distancia Iba a saltar No más ¿Cómo? Si estaba en el suelo No deberías darme En el suelo Bueno a ver Si pero Me refiero a que Estaba stuneado En el suelo Joder Me he confundido Botón Es que no sé Que ataque vas a hacer Ahora mismo Entonces Estoy un poco Vale Última poción Último a revivir No le he hecho ni un golpe Vale 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 Eh No era así Me estoy poniendo muy nervioso Por lo que acaba de pasar Oh Oh Que me lo he cargado Me lo he cargado Por fin Tío Me lo he cargado Me lo he cargado Por fin Tío Si señor Si señor Me he cago en la puta Me lo he cargado Por fin Me lo he cargado Por fin Dale 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 Me lo he cargado Me lo he cargado Por fin Estupendo Fantástico Maravilloso Me ha encantado La pelea Maestro Fan de Shin Shinji No sé qué No sé cuánto Inmaterialidad Terminada Estoy feliz Me estoy de dragón No sé Matan cosas Ahora estoy Terminando el juego Ya Pero podría Momento No puedo correr ¿Puedo llegar Al punto de guardar Y guardar? Pregunta Digo A lo mejor Estoy jodiendo ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo Descansar Vale Pues ya está Me lo he cargado Vale Bien Guay Hay una cosa Hay un boss por ahí Que hay que matar Esperte Recuerdos Mejor el ataque Toma ya 23 puntos De ataque Fantástico Hay una cosa ¿Puedo viajar? Vale Entonces Por lo que tengo entendido Si le hablamos Con el chico Ya terminamos el juego Ya hay cinemática En mil historias Pero antes quiero Hacer una cosa Quiero enfrentarme Al bicho este No, aquí no está Al bicho este Quiero ver más o menos Cómo funciona Porque el juego Ya me lo he pasado Ya está Bueno, espero Como vaya otra vez Y esté el enemigo allí Como vaya otra vez Y esté el enemigo allí Te prometo que Desinstalo el juego Y digo Ya está Ya me lo he pasado Vale Demonio del odio No sé qué haces tú No, no Haces como muchas cosas Vale, ok Eso es peligroso Ah, que hay una persona Para ir dando vueltas Me ha golpeado Quieto Relaja Pero eso como Ah, tengo Bueno, me supongo Que tengo que correr Como un cabrón Quemado encima Eso me lo esperaba Bueno, me voy a coger Un poquito de dinero Ya que estoy No me ha golpeado Es que es tan grande Que algunas veces El problema de este bicho Es que te quema Entonces Creo que aquí hay más esquive Que otra cosa Me ha querido empujar Uy, y los huevillos Eso te tiene que quitar Toda la vida Un golpe en los huevos Tiene que quitarte Toda la vida Le quito bastante vida La verdad Vale, está haciendo sus cosas Vale, ok Ese brazo Ese brazo no Vale Me lo merezco Porque me ha dicho Cuidado Que va a atacar fuerte Y yo no sabía Que iba a hacer Pues ya está He muerto Recuerdo que la carpa gigante Sigue la zona de primero Ah, es verdad La carpa gigante Espera, espera Esta es una Que me tragaran mis palabras Ah, es verdad Que tú Vale, vale, vale Que dijiste No te lo pasas Pues mira, vale Ya está Es verdad No me acordaba de eso Hay cosas que no Como que se me pasa un poco Por ahí ¿Dónde estaba lo de la carpa? Aquí, aquí era Bueno, creo Bueno, a ver Ahí había un boss Ahora hay otro boss Entonces Lo mejor es que hay un boss Ahora mismo Vale Lo mejor Apostamos Apostamos de que cojo Ese objeto Y aparece un bicho En el diente de la carpa Que es el que Lo ha matado Ah, dientes Por cierto Gran bigote Gran carpa de colores Luego lo he bloqueado Ah, pues no Hostia Pues yo hubiera hecho Esa mierda Para joder al jugador En plan Para la lavar y la casca Así que Fotografía Y Felicidades Gracias Spoiler No Vale Y ahora acabo yo Con esto Hostia Si se lo enseño Espérate A lo mejor Si se lo enseño El pavo este Se pone un poco loco Me empieza a insultar Y me quiere matar O algo así Y tenemos otro enemigo Por ahí Y hago como Ya termino Todo el tema De la carpa Ahora te acuerdas Del criador Eso iba Queda como un retraso El de este Maestro, maestro Donde estáis Oh Entrará Gran bigote blanco Toma, mira Ha muerto Ha muerto Oh Al fin, al fin Mi deber ha terminado Estoy agradecido ¿En serio? Hierba divina Todo esto pone a mierda Hierba divina Venga, hombre Vale Y vuelvo a cargar Y vuelvo a cargar La zona Entonces Descansar Ah, que ha muerto Hablar Madre ¿Qué hablas? Está en la papa Que ha matado Los nobles Pero hace mucho Eso me acuerdo yo Por suerte tengo buena memoria Está en la papa Que me dijo Oye, abre la puerta Del palacio Abrí la puerta del palacio Y esta papa Se los cargó a todos Hostia, era su padre Qué triste Bueno, voy a coger El objeto de tu padre ¿Vale? Venga A ver, no sé Todo esto para un trozo Del tesoro este Y he cogido Unos cuantas más Porque sí Fíjate tú Vale, no puedo matarla Y ya está Ah, era eso Vaya, hombre Hostia, pues no está mal Hombre Triste historia No te lo voy a negar Vale, a ver Tengo uno para comprar Un día de estos Y luego tengo El demonio este Pregunta Me supongo que no es así Pero yo lo digo Y ya está Si ahora mismo Mato al... Ay, mato Si ahora mismo Termino el juego Hablo con el niño Y no sé qué tengo que hacer Y me parece Cinemática final ¿Puedo volver a hacer Todas las cosas O es ahora mismo Es mi última oportunidad Para hacerlas? Porque si es así Voy a matar Al demonio de odio Pero por mi huela O sea, por mi cuenta Y cuando me dé la puta gana Entonces el final No lo vemos Aquí Lo veré ya yo Pero si puedo ver el final Que se vea en streaming Es que no sé No sé cómo funciona Negro, creo que tú eres Mi... Mi... Mi serpa En esta parte No empieza a ser el game A ver Yo... Yo hago ahora Hago cosas del niño Aparecen en la cinemática Y aparecen los créditos Después de los créditos Vuelve al menú Y cuando vuelvo a cargar la partida No puedo hacer nada más Si lo quieres matar Hazlo ahora Vale Entonces prácticamente Es que... Es que ya me ha sido Una gran pelea Para meterme en otra Tío ¿Dónde era? Aquí era Es que no sé Punto importante No bloquear eso Oh fuck Ay que quema Que hablas con la onda expansiva Me lo he parado al menos Yo que sé Uh, quita, 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 quita Ha ido justísimo No, tengo que parármelo Uh Eso es un baiteo A todo esto No tenía marcado al enemigo Oye, oye, oye Esa patadita no me ha gustado La verdad es que me da igual Matar a este bicho ¿Qué me va a dar este bicho? Un logro más Para eso Quiero recordar Quiero recordar Que hay varios bosses De Dark Souls Que no me he pasado Porque eran completamente secundarios Y es que me la suda Era una cosa Fuck Eh, puedo colgarme Me he visto Ala Ala, venga Ahí va la hostia Puedo usar confeti de divino Como es un demonio Creo que puedes hacer Aún más Daño extra Es que no me interesa A mí va a pasarme El bicho este Es que me da un poco Igual La verdad O sea, mi objetivo Era matar al tío ese Y hacer el juego Y ya está Ayuda invisible Pues vale No sé No lo hagas Entonces Es que Es que Es que quiero disfrutar El juego yo solo Porque siempre He disfrutado El juego En directo Y es muy distinto Este no El boss Que se podía matar Sin entrar en combate No lo voy a hacer Porque eso es Completamente deshonroso Pero no podía estirarlo De alguna forma Es decir Venir por aquí Y hacer que hiciera Alguna técnica O algo así Que se cayera O sea Hacer Compañero Compitirón Ven para acá Y a lo mejor Yo que sé Que salte O algo así Quiero recordar Una cosa así Uy No El que salta eres tú Vale Quiero recordar Que era una cosa así Te metías ahí Hacía un salto Mil historias O lo corralabas Y entonces Como que El modelo Se querepiraba A algún sitio Y entonces No entendía Dónde estaba Hacía Y caía Directamente Creo No sé Lo tirabas Por ahí De alguna forma Vale ¿Dónde estabas? Quiero ver una cosa Antes de nada Juego Sonido Configuración De mando Configuración De teclas Esto era No Esto estaba en opciones ¿El dispositivo? No 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 ¿Dónde era? Espera un momento Espera un momento Es que Había una No me acuerdo Lo mismo Pero había una cosa Ahí En el Que no me sale Ahora mismo A nada No 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 ¿Dónde era? Es que no me acuerdo cómo era... Es que es algo importante. Es que me has preguntado eso. ¿Qué final tendré todo esto? Pero... Hay... Hay un final... Es que no me acuerdo cómo era. Hay un final que hice que provoqué. Que dije, venga, vamos a hacer este final. Pero es que no me acuerdo cuál era. No me acuerdo... Era de migración o algo así. Era que hacer que la tipa esa comiera cosas. Y entonces se iba... No era purificación. Porque purificación creo que destrozas todo. Ya no puedo hacer más. Entonces... Tengo que hacer dos cosas. Yo buscándolo por opciones. Porque estaba mirando opciones. Digo, a lo mejor aquí tengo información del final. Y no, no, no. Es que... Entonces... ¿Dónde era? Ah, mi perra ya está ladrando. ¿Quieres el final? Bueno, bueno. Sí, he hecho que la tía comiera algo. Pero tengo que buscar información de cómo es el final final. Entonces... Que... Tenía que darle algo. El final bueno es el final retorno. Dice Manolí. Manolí, yo... Que te... Que te pillo. Qué buen nombre. Sí, pero ¿cómo era? Entonces yo le daba... Yo le di a esta tía, a esta niña... Una cosa para que se comiera. Dos cosas. Los de la serpiente. Se los comió, pero me dio algo antes. Dice la serpiente. Eso ya lo hice. O sea, ya estaba preparado. O sea, estaba preparado para solamente matar al jefe final. Entonces... Finales. A todos los finales. Es que tiene que darle al... Me hubo dicho que era retorno. Vale, hacía esto, no sé qué. Joder, es que eran bastantes pasos el tema del retorno. Que era lágrimas heladas. Entonces vamos al final. Vamos al final. Vale, tengo que darle lágrimas heladas. Vale, vale, vale. Ya está. Vale. Vamos al final. Lo vemos. Ya me quito un juego de encima. Y a tomar por culo Sekiro. Vale. Era eso. Es que estaba pensando... Tengo que... Espera. Porque me quiero hacer el final, pero... Me falta una información del final. Porque a lo mejor... Es de toda la mierda de las lágrimas heladas. Y luego de repente mato al jefe final. Y no lo hago. Y es como... Pues vale. Ahí estamos. Acordaos, eh. Lágrimas heladas. ¿Dónde estás? Estoy aquí delante, compañero. ¿Entregar lágrimas de...? No. Dar lágrimas de ladrón y heladas. Eso es eso. ¿Qué te parece, Serico? Muy diferente a Dark Souls, ¿no? En esencia... En base de esencia de lo que viene a ser... No seas gilipollas. Y mira lo que estás haciendo. Está ahí. Porque Miyazaki es como es. Pero no tiene nada que ver. Combate 100% mucho más rápido. Por fin puedo ver las putas imágenes sin finales. Por fin. Pues hice 78 muertes la última vez que jugué. Más... Las que he hecho ahora. Entonces, hacer un poco de cálculo. Cuántas veces he muerto. Pero me da igual. Creo que llegué al combate final con 23 muertes solamente. Bueno, ahora os leo. Que quiero ver el final. Que me ha costado un huevo matar al jefe final. O sea, un poquito de respeto. Le he montado lágrimas. Que es como... Bien. Muy sano todo. Se ve ahí el fondo. Ando rondo. Con el tono así de luz y demás. Es verdad. Espérate. Va, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ha muerto. Vale. Ya me acuerdo. Lo que tienes que hacer... Vale, vale, vale. Ya me acuerdo. Porque el pavo... O sea, el niño este. Tiene el poder este de regeneración. Pero este poder no es de este país. Venía de algún... Del oeste. Del este. No me acuerdo dónde era. Y entonces le dijo esta tía. Oye, dame estas cosas. Estas cosas de serpiente. Me las como. Le das esto al bicho. Al niño. Perdón. Más o menos lo mismo. Y entonces... Yo me voy para allá. Y entrego lo que viene a ser la resurrección. Porque gracias a esta resurrección... Este país ha ido a la mierda. Más o menos lo que viene a ser la resurrección. Entonces... Estás vestida como una monja. Me tocaron mucho los cojones de las monjas. Cuidado. Hacia el este o el oeste. No me acuerdo. Uno de los dos. Yo creo que más bien hacia el oeste. Que el este. Porque el este está como... Está bastante... Bueno, vacío. Está en los putos océanos. O sea, no sé. Y el este está... China. Bueno, realmente está Corea. A nivel geográfico. Porque está Japón. El mar de Japón. Y un poquito... Bueno, no lo veis vosotros. Pero un poquito más para allá está Corea. Las dos Coreas, digo. ¿Ya ves? Desde el final, bueno, bueno. ¿Vas a poner un bastón? Ya ves. Pero tengo un pequeño problema. Ahora, en teoría, sigue funcionando. Ah, entonces... Regreso del... Regreso del dragón. Sekiro. Muerte dos veces. Director Hidetaka Miyazaki. Codirector Hakuchido. Bueno, toda esta gente ha hecho este juego. Hay que agradecerle a que esta gente haya... Estaba ahí horas y horas y horas y horas para haceros este juego. Para disfrutarlo. Para cagaros en su puta madre. Pero está ahí. Level Designs. Quiero ver lo que viene a ser Game Design. Quiero ver lo que viene a ser los artistas 3D y demás. Porque yo voy a trabajar aquí. Jodido Miyazaki. No, no te metas con Miyazaki que es muy buena persona. Hace buenos juegos. Environment Artist. Todo esto lo ha hecho el Environment. Todo. Character Artist. Muy pocos, la verdad. Interfaz de artistas. O sea... Arte e interfaz. Una persona solamente. Suficiente. Animadores. Son bastante pocos. Bueno, yo creo que... Bueno, es que no sé cuánto... Cuánta gente necesita por donde estudie. Depende de cada cosa, ¿no? Concept Artist. Todo esto... Los conceptos artistas... Todos los que dibujan. O sea, todos han dibujado la de Dios. Entonces, lo que viene a ser en tema de entornos... Bueno, buena persona. Los juegos no me muestran. Bueno, dale. Han trabajado mucha gente. Se lo agradezco. Muchas gracias. Oye, ha sido un fantástico trabajo. Iniciar partida número 2. Si quieres, no iniciar partida número 2 ahora. Puedes hacerlo... Vale, no quiero. No quiero. Está como guardando. Iremos al menú principal. Alrededor es la China. Estamos aquí tal cual. Entonces, no empezamos. Con lo cual, ¿qué? Si yo ahora mismo... Viajar... Puedo matarlo. Ahora mismo. Entonces, todo este follón de antes... No ha servido para nada. O sea... Puedo matármelo cuando me dé la gana. Vale, estupendo. Puedo matármelo cuando me dé la gana. Pues ya disfrutaré yo del juego este cuando me dé la gana. Y lo mataré. Y ya está. Y se acabó. Ya leí yo mis cosas. Porque puedo venir aquí... Venirlo donde está. Comprar embriamas espirituales. Ah, pues eso no me acuerdo. Descansar. Punto de ataque. Hostia, ¿dónde me ha dicho? Porque ahora no sé. Si quiero iniciar no me impartía plus. Bueno, ya lo buscaré por internet. Ya está. Vamos a dejar el bicho ahí de fondo. Que suena ahí. Que se está caberando. Nosotros hay que tranquilo. Recuerdo a la que pienso. Que tengo lo que viene a ser la herramienta para hacer el... El golpe este... ¿Cómo era? No, ¿cómo era? Ahora me acuerdo que puedo hacer esto. No me acordaba. No me acordaba para nada. Joder, mira. No sé cuál se habrá hecho exactamente. Pero el único de FS que me gusta es Sekiro. ¿FS? ¿FS qué coño es? O sea, los juegos de Miyazaki han sido... Demon's Souls... Dark Souls de Lunal... No, Dark Souls 1 y 3. El 2 no participó. Ah, The Front of Server. Y... Bloodborne. Y luego Sekiro. En total ha hecho 1, 2, 3, 4... 5 juegos el hombre. Solamente 5 juegos. Todos prácticamente. Jugabilidad. A ver. No iba a decir la misma. Pero la base de la jugabilidad es la misma. Es decir. Digamos un combate bastante claro. Y digamos... Es que no soy analista de videojuegos. Tampoco te lo puedo decir mucho. Pero digamos un combate bastante... Bastante definido. Que si muy rápido. Que si no sé qué. O sea, cada uno es muy así. Aquí la gracia son los parries y los bloqueos. En Bloodborne prácticamente se le esquive. Porque no puedes bloquear de ninguna forma. En Dark Souls es lo que te salga de los cojones. Y en Demon's Souls no lo he probado. Pero es como si fuera Dark Souls. Pero mal hecho. Es como si fuera el Alpha del Dark Souls. Y ya está. Como si Bloodborne no fuera suficientemente diferente. La verdad es que bastante diferente Bloodborne. Que ya probé Bloodborne en su momento. Es uno de los vídeos más vistos en mi canal. El tema de probar el Playstation Now. Jugando a Bloodborne. Que a mí me pareció fantástico. Porque funcionó todo estupendamente. Fue una cosa. El Playstation Now funciona muy bien. Al menos para mí. Eso te lo trabí de fecha. Al menos para mí. Que en su momento cuando lo probé tenía 50 megas. Ahora que tengo 300 megas. Perfecto. Creo que tenía 50. No me acuerdo. Hace menos de un año que me cambié a los 300. Entonces ya cada uno. Y ya está. Esto ha sido todo por hoy. No sé cuánto ha durado el combate. También es verdad que he tardado bastante en ir al combate final. Hasta que he llegado. Entonces no sé cuánto tiempo es. Pero ha estado bastante guay. No sé. Ahora yo por mi desktop. Intentaré matar a este pavo. Como pueda. Porque no sé. Tiene un buen combate. No lo voy a negar. El problema va a estar en el fuego. Creo que puedo librarme del... Ah, esperte un momento. Quiero recordar... Si me voy a viajar... ¿Dónde era? ¿Dónde era? Era... No, no, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me he ido muy lejos. ¿De dónde quiero ir? Esto sigue en llamas. Desde el principio del juego. No, descansar no. A ver, concéntrate. Que ya estás terminando el directo. Por favor. Era aquí. Era el primero. Todos. Es que eres más tonto. Creo que este tío de aquí... Este... Esta cosa... Coño, me he confundido de botón. Es que... Muero un montón porque me paso el juego durante tanto tiempo. Hago 23 muertes solamente todo el juego cuando estoy jugando. Para llegar al final. Al final. ¿Y de repente? Tengo que pasar unos cuantos meses para matarme al final. Porque no puedo en su momento. Medicina de cravaza que rellena al descansar. Reduce las quemaduras. ¿Lo ves? Esto es importante. Lápiz lazuli me lo quedo. Porque es lápiz lazuli y luego esto también. Luego tengo estas dos para comprar. Ah, es lápiz lazuli más. Ah, vale. Ok. Ahí está el asunto. Más escamas. Está el hombre que no puede. Pues ya está. Vamos a descansar aquí. Por favor. Por favor. Uy. Por favor. Por favor. Que sois los primeros de todo. Uy, no me he matado, por cierto. Por favor. Un respeto. Un respeto a mi presencia. Qué tiempo ha sido cuando miraba por aquí. Venga. Viajar. Vamos a terminar en un sitio bonito. Hostia. Si ahora sí voy. Nah. Eso lo dejo para... Para vuestra imaginación. Porque quería ir al punto donde está el jefe final. ¿Qué cojones? Voy a ir al punto donde está el jefe final. A ver qué pasa ahí. A ver qué pasa. A lo mejor está la puerta cerrada y no te dejan. Que lo más... Lo lógico. No sé. Traspasar el juego. No hace falta que estés ahí más. ¿Cómo esté el niño? No, no creo. Porque eso ya saldría por ahí. ¿De coger el niño y hacer otro final? Pues lo hago. Pero no creo que esté. Aparece un jefe final más fuerte. Más poderoso. Bien. Creo que es la única vez que puedes estar por aquí. Y visitar esta zona sin que te ataque a nadie. Lo cual que me hace muy feliz. Vale. Ya está. Seguir os acabó. Toma por culo. Voy a merendar. Venga. Buenas tardes. Luego si eso es esta noche a lo mejor directo. Quizás. Tal vez. No lo sé. A lo mejor.